Música Nada, hemos empezado bien, lo difícil en estos campos es adelantarte, te adelantas, después al poco tiempo tiene otra de tete de cabeza solo y la echamos fuera. Y bueno, partidos igualados en un campo que son complicados para superficie, pero hemos tenido una cantidad de errores con balón de pérdidas innecesarias, muchísimas, muchísimas que nosotros no nos podemos permitir. Y después, pues bueno, ellos han aprovechado el penalti, un penalti muy evitable, pero es fútbol, es fútbol. Y aparte de ahí, la segunda parte, hemos estado lo máximo posible en campo contrario, hemos dado el larguero de Beto, hemos tenido un par de chutes de Pepe, hemos tenido centro, y la tónica de todo el año de la falta de calidad, de creatividad en tres cuartos y la poca ambición de gol. Sí, desde el primer día, lo llevo diciendo siempre y lo vuelvo a decir. Nosotros llevamos muy bien a tres cuartos, llegamos allí y lo difícil es fútbol. Hoy creo que había mucha posibilidad de hacerle mucho más daño con balón, porque ellos no presionaban alto, pero cuando pasábamos a presión, había jugadores muy importantes nuestros que tienen buen pie y una cantidad de pérdidas. Yo entiendo que el campo no está en las mejores condiciones y que algún balón puede ser excusa, pero no tantas. Creo que hemos hecho una cantidad de pérdidas innumerables. Y eso es lo que nos hace empatar y lo que nos hace estar en la situación en la que estamos, porque no damos ese nivel que hay que dar para ganar en estos campos. ¿A pesar del empate, el equipo sigue metido en pello? ¿Cómo sientas? Bueno, no me puedo decir contento ni mucho menos. Creo que podríamos haber hecho mucho mejor. Creo que el plan de partido era bueno, nos adelantamos, lo difícil en estos campos es penalti. No debería haber sucedido, ya no es penalti, es una falta anterior, no debería haber sucedido, sucede. Y a partir de ahí, hasta el descanso, una lectura normal, pero es una parte que sí que hace una lectura mejor. En el descanso cambiamos algunas cosas, pero nos falta el último pase, última decisión y hambre de gol de algún jugador que tenga ese hambre de gol. Nosotros este año tenemos ningún jugador con ese hambre, o por lo menos no se está demostrando. Y bueno, aunque sigamos en play-off, no me voy contento, porque creo que si hubiéramos hecho las cosas medialmente bien, teníamos que haber llenado los tres puntos. ¿Cómo se levanta el equipo para afrontar el próximo domingo un partido obligado? Pues bueno, pues nada, pero tenemos que ser también consecuentes de estos partidos, de que nos dan un plus un poquito de corchón y nos estamos sacando. Sabiendo que es un partido difícil, yo sabía que era un partido difícil, que era un partido complicado, aquí han ganado por las mínimas que han ganado, otros han empatado, pero para mí no hemos estado acertados con balón. Creo que hemos hecho mucho más daño, hemos hecho daño, pero tenemos que haber hecho muchísimo más, muchísimo más, y eso cosa muchas veces de ellos. Pues bueno, por las circunstancias que tiene, creo que es el mejor equipo de la asociación en la que está, compite en todos los partidos, lo hemos visto y compite en todos los partidos. Nosotros lo hemos hecho difícil, que era adelantarnos, después tiene el 0-2 y no la ha metido, y bueno, al final se va metiendo poco a poco en el partido. El penalti creo que le ha dado a ellos mucha vida, porque nosotros hubiéramos hecho seguramente mucho daño a la contra, y bueno, le sale mucha suerte, conozco a Ceballos desde hace muchos años, un buen entrenador, muy buena persona, y le sale suerte. Han competido lo que han podido, al final creo que han llegado muy cansados, nosotros hemos tenido situaciones para habernos llevado el partido, pero la realidad es que ni la damos ni la materializamos, y esa es la realidad ya, ya muchos meses con la misma situación, y tenemos que darnos cuenta.